¿Es una cancha que está en malas condiciones? Raúl Cretón que es técnico de quinta y también él anda en su camioneta trayendo para rellenar, para tratar de tener la cancha en condiciones y eso es lo que por ahí a uno lo hace seguir adelante, porque lo hacemos por los pibes, lo hacemos porque nos gusta. Por ahí no tenemos el fondo que necesitamos tener, creo que es una institución muy grande donde tendríamos que tener un poco más, pero bueno, estamos con lo que tenemos, los jugadores se han sumado bastante, gracias a Dios, y el domingo pasado, bueno, también de gente de experiencia, hemos tenido que dejar tres, cuatro fuera de la lista, así que hay un plantel bastante numeroso que ya hace rato que no se veía. Gracias. 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 Gracias.